¿Qué tan fácil es publicar música desde su celular o su móvil? Esa es la pregunta que vamos a contestar en este video. Si es su primera vez en el canal o simplemente YouTube les recomienda mis videos, no olviden suscribirse ahí abajo para que no se pierdan de ningún video en el futuro y dejen su like si les gusta este contenido. Para este video la aplicación que vamos a usar es la de DistroKid, ya que son mi distribuidora digital y ya he hecho videos que les voy a dejar en una tarjetita acá arriba sobre cómo publicar música, pero desde la computadora. Entonces vamos a abrir la aplicación que es muy sencilla, muy básica. Vamos a verla rápidamente y nos ponemos a publicar. En la primera página es Music o Música, pueden ver todos sus lanzamientos anteriores. Portadas, pueden picar en alguno de ellos y entra a los detalles de ese lanzamiento, las plataformas en las que está y demás. Después pueden proceder al banco y ver si les deben algo del 0.000000 nada que pagan las plataformas. Aquí hay un poco. Pueden checar sus estadísticas y esto lo pueden checar por servicios, por artistas, si es que manejan más de un perfil de artistas. Y obviamente pueden checar sus planes de suscripción, cómo quieren cobrar, lo que generan y bueno, detalles de su propia cuenta de DistroKid. Pasaremos a la que nos importa para este video, que es la de upload o subir o publicar música. Entonces, aquí tenemos primero las plataformas. Podemos ver todas las plataformas en las que queremos que se publique nuestra música. Vamos a incluir Snapchat porque es mejor que esté en todos lados. Después el número de canciones. En este caso solo voy a publicar una. Este track es como de nueve minutos. Es una pieza ambient que probablemente vaya a poner de fondo en este video. Y simplemente pues es algo que tenía ahí, que quería sacar, que no sabía cómo. Y la voy a aprovechar para este video. ¿Ha sido lanzada antes? No. El artista Charlie Sassi ya está en Spotify, ya está en Apple Music, ya está en YouTube. Ya estoy en Instagram, ya estoy en Facebook. Todo esto lo pueden hacer con tiempo. Y bueno, para checar el lanzamiento, yo creo que lo vamos a hacer febrero y el febrero 2 de este año, que probablemente va a coincidir, veamos aquí en el calendario, con un jueves, que es cuando quiero que salga este video. Entonces, febrero 2, febrero 2 es un viernes. Entonces, lo vamos a cambiar a febrero 1. Uno ya coincide, jueves 1 de febrero. Perfecto. Queremos aquí que sea a las 12 o a la medianoche en Spotify. Solo funciona para eso. Y le vamos a poner aquí en tiempo Nueva York. Lo pueden hacer por zonas. Esto quiere decir que si en Australia ya es la medianoche, ya se publicó en Australia. Pero quien esté después de ese horario, tendría que esperar. En mi caso, estoy en Barcelona, entonces se publicaría antes para Australia. Pero yo, de todos modos, tendría que esperar. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso vamos a ponerlo para Nueva York, porque es para todos. Se puede preordenar. Le vamos a dejar que no, porque es un track sencillo, simple, X. Y tenemos la disquera, que pueden poner su propio nombre de artista. En este caso yo tengo Grooves Music. El idioma, que es inglés, da igual realmente. Seleccionar el género de la música que están publicando. En este caso le vamos a poner... No hay ambient. Entonces le vamos a poner soundtrack. Y no nos deja, porque tiene que ser para una película o alguna serie o algo así. Le vamos a poner alternativa. Y, ¿por qué no? Electrónica. Solo por ver que hay en electrónica. Porque electrónica nos permite ver todavía otra serie de subgéneros. Aquí no, 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 no. Bueno, pues no. Hay alguna otra que nos interese en este caso. Es ambient medio generativo, medio no. Entonces, pues no. Luego nos da la opción para subir la portada. Esta portada yo la generé. Vamos, realmente estamos haciendo todo desde el celular, excepto la música. La música la hice en la computadora, se masterizó en la computadora y la pasé al celular. Pero esta imagen que están viendo en pantalla es la portada que generé con inteligencia artificial. Para portada de este sencillo que esperemos me respete y me la permita. Ahí está. Y le vamos a poner sunlight bath. Que es el nombre de la pista, del tema. ¿Hay algún artista en esta canción aparte de mí? No. ¿Hay alguna otra versión? No. Luego me da como un preview de cómo se verá la canción con el título de la canción y mi nombre de artista. Y nos da la opción que queremos. Seleccionar el archivo WAV, FLAC, MP3, MP4A o MP4A. Y aquí está. Entonces lo vamos a seleccionar. Doviarnos no. Si yo le escribí music en lyrics, le vamos a dejar solo music. Y le vamos a poner mi nombre. Ok, no tiene letras. Entonces no hay problema. No es un tema con cosas explícitas o un edit para radio. Es instrumental y no contiene letra. Que es importante, creo, diferenciarlo. Y el preview clip. Perfecto. Lo vamos a dejar en 0.99. ¿Por qué no? Y no le vamos a dar a nada más. Entonces aquí está ya todo. Perfecto. Perfecto. No me van a cargar nada más porque ya pago mi suscripción. Y si ustedes quieren empezar a publicar música, ya sea desde la computadora o desde su celular, pues allá abajo pueden encontrar un link a un 7% de descuento para que se suscriban a DistroKid y empiecen a lanzar su música. Y eso me da a mí un pequeño bonus, un pequeño, digamos, una pequeña comisión. A ustedes les cuesta menos y me ayudan a mí. Entonces yo les agradezco si usan el link en la descripción. Sigamos con esto. Seleccioné sí. Sí. Perfecto. Yo la grabé. No estoy usando. Perfecto. Le vamos a dar a Done. Validation errors you selected. The secondary genre electronic. Y. Perfecto. Pues le vamos a cambiar el género de electrónica porque nos está diciendo que hay que seleccionar unos segundos. Pero rápidamente vamos a ver si hay algo más que podamos ver. No. No. Vamos a ver qué otro género podemos poner aquí. Alternativa. Afropop. French. Pues nada. Entonces lo vamos a dejar con un solo género. Y vamos a quitar la parte de Instagram y Facebook que nos está pidiendo un perfil que por lo visto yo no he ligado los míos. Vamos a quitar Facebook. Vamos a quitar Instagram. Después los agregaré. Igual hago un short o algo así agregando eso. Try again. Y ven que empieza a cargar la portada y la música. La pieza para la portada ya la aceptó. Ya aceptó el track. Entonces está procesando. Perfecto. Ya está. Siguiente. Tu música estará procesada y será enviada a los servicios de streaming. Y nada. Ya está. Si me voy a Music en teoría tendría que estar ya ahí presente. Que se está procesando Sunlight Bath. Si quieren escuchar esto, obviamente, pues lo estoy grabando con tiempo. Se está procesando. Y pueden ver o escuchar esta canción en su plataforma de streaming favorita. Allá abajo en la descripción también. Es una pieza ambient de nueve minutitos. Buenísima para meditar, estar tranquilo, disfrutar un rato, empezar las mañanas tranquilo. Y bueno, aquí pueden ver todos los servicios de streaming a la que será agregada una vez que la prueben. Y pues nada. Esta parte ya está. En mi opinión es una app muy sencilla, fácil de usar, intuitiva. Y vamos, es para una cosa básicamente. Aunque puedes checar unas cuantas otras cosas que te ofrece DistroKit. Que ofrece un montón de cosas. Pero si lo que quieres es publicar música en cualquier lado, puedes traer los archivos de tus pistas, tus temas. De tu disco, tu lanzamiento, lo que sea en tu celular. Y bueno, con esta app las puedes publicar donde sea o planear lo que sea. Si trabajas con alguien más y te envía algo por, yo que sé, por Drive o algún otro sistema en la nube. Pues es fácil descargarte esa pista y preparar tu lanzamiento. Ya sea que trabajes con un artista digital que vive en otra parte del mundo. Pues todas estas cosas creo que lo hacen mucho más fácil, más accesible. No es mi forma favorita, aunque ha sido bastante interesante crear la portada. Para preparar el lanzamiento desde el celular y verlo fácil, realmente fácil, que es todo el proceso. Y no depender de una computadora completamente. Entonces, creo que el siguiente paso o el siguiente reto sería crear todo desde el celular. O desde alguna tablet tipo un iPad o algo así. Si es algo que les interesaría ver, déjenme en los comentarios. Si quieren ver cómo creo un lanzamiento portada, la música, el máster y todo desde el celular. Porque creo que sería un ejercicio bastante, bastante interesante. En cuanto al lanzamiento, lo único que queda es esperar que se procese y se envíe a las plataformas de streaming. En esta parte hay que tener paciencia porque debemos verificar que se ha enviado Spotify, por ejemplo. Para ponerla a través de tu página de Artista de Spotify, para ver si queda en alguna playlist editorial o algo así. Entonces, pues esperaremos. Y si algo salta que no me aceptan la portada o algo pasa con el tema. Pues lo que sigue en este video es cómo solucionarlo o cómo lo solucioné. No han pasado ni 5 minutos desde que grabé el último clip y ya me llegó un correo que la portada está bien. Tamaño, formato, la calidad, etcétera. Todo está bien, está procesada. Entonces ahora solo queda la música, para lo que no debería haber ningún tipo de problema. Porque la he trabajado como cualquier otra pista que he publicado antes. Entonces, pues eso sería todo al menos hasta ahora. Obviamente, en cuanto corté el clip pasado, de nuevo, me llegó el correo de que el audio ya estaba procesado y listo. Entonces, les muestro la pantalla. Así se vería su celular, su app de DistroKip. Ya que está procesada su música y lista para enviarse a tiendas y plataformas. Ya se ve la portada. Todo en orden. Procesando. Le vamos a picar. Y simplemente se ve mejor. Ya se ve más completo, digamos. Tiene un letrerito de todo se ve bien. Está en puerta o... Lista para ser enviada a tiendas hoy. Hoy mismo. Entonces, eso está excelente. No sé por qué pensé que iba a ser más complicado hacer esto con la aplicación que en la computadora. Pero la verdad es que DistroKip siempre lo ha hecho fácil. Y... Pues nada. Estoy algo sorprendido de lo fácil que ha sido crear la imagen. Prepara el lanzamiento. Hacer todo desde los archivos en el celular. Desde la aplicación. Eso, la verdad, sorprendido. Y no creo que sea la última vez que lo use. Obviamente, estando en la computadora, pues es más fácil hacer todo en la computadora. Pero, tal vez, el reto sí está en hacer todo desde cero. En el celular o en una tablet. Sin más, los invito a escuchar Sunlight Bath ahí abajo. Si quieren usarlo en sus videos y demás, adelante. Libre de derechos. No les voy a tumbar nada. Úsenla. Muy tranqui. Úsenla para meditar y platíquenme qué les parece. Si quieren empezar a publicar música, ya saben que abajo hay un link, pero se los recuerdo. Un link para que aprovechen 7 de descuento. Y a mí me ayudan muchísimo. El botón para que se suscriban. Y el like, si este video les es útil. Les enseña algo. Aprenden algo. Los motiva. Porque no hay, ahora sí que no hay excusas para no publicar música. Descuentos desde el celular o la computadora. Y donde sea. No se puede pedir más. Nos vemos en el siguiente video. Y sigan sonando. Bye. Chau.